Antes de comenzar con este video quiero decirte que voy a regalar 3 pases de batalla Lo único que tienes que hacer es estar suscrito y comentar También quiero decirles que a uno de ustedes voy a escoger para regalarles la suscripción por 3 meses Ya está, todo el tiempo quiero innovar y quiero regalar cosas nuevas Y quiero traer contenido nuevo, así que ahora es tu oportunidad Simplemente comenta y deja ese buen me gusta Ok chicos, están en un nuevo video para este canal y quiero decirles algo muy importante Y es de que ha venido un nuevo evento y debes aprovecharlo, así como el anterior video que era un aprovecha el bug Para las personitas que tal vez no se dieron cuenta Todo el catálogo de Cyberspace estuvo totalmente buggeado, incluso podías ganarte una skin Así que ve y revisa el otro video después de ver este video, obviamente Y vamos a comenzar una vez más para explicarles todo lo nuevo que ha venido Exactamente ha venido una nueva ruleta en Call of Duty Mobile La nueva ruleta es la nueva mítica Grau y se espera que venga la sirena mítica en unos días ¿Se ve bonita? ¿Se ve hermosa? Claro que sí Y también si ustedes quieren recargar cockpoints dobles o si desean unos cockpoints extra y más económicos Pueden recargar en lo que sería MarketSans, el link está aquí abajito en la descripción Para que puedan obtener sus míticas legendarias, lo que ustedes quieran dentro del juego Obviamente les quiero decir de que por los cockpoints dobles y las nuevas míticas que están viniendo Tengan paciencia, ya que va mucha gente a recargar con ellos Así que nada, sigamos con el video un poquito más Porque, hey, para lo que has venido es para el evento que he anunciado tal vez en el título o lo ponga Y es de que yo me he sacado muchas cosas moradas Y te debo decir de que son totalmente gratis Sé que va a haber gente que me diga, pero valen tal, no Son gratis, ¿vale? No te cuesta dinero Y si pones dinero Y yo que sé, no te sacas algo morado Es de que en verdad, no sé, Activision te odia, lo digo así A ver, vamos a ser claros ahorita para mostrarles qué está sucediendo Pasa de que, no sé si sea un bug, no creo que sea un bug Creo que esto es normal, esto lo ha hecho así Activision Y es de que si tú tienes cualquier tarjeta Sea cafecita, estas tarjetas cafeces, las plateadas o las doradas Te van a estar dando la oportunidad de obtener cosas moradas Cosas excepcionales Sé que nadie usa el Swartfish Lo sé porque yo no la uso Ok, bueno, no, yo no soy todo el mundo Pero si alguien la usa Pues igualmente hay muchas recompensas moradas Ya sean kunais, literalmente, bueno, las ais hermosas de Navidad Emotes morados Lo que serían vehículos Kalinkars Sé que todo mundo odia las kalinkars y estas cosas Pero son totalmente gratis, mi pana ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿cómo es gratis? Si tú tienes algún ticket, tarjeta o algo, las puedes gastar Si tienes tickets color humilde, café, plateado, bueno, cobre Pues te va a costar tres Si tienes tickets estos de aquí, te va a costar dos Y seguramente si te acabas los tickets plateados, te va a costar solamente dorados Vale la pena, pues sí, si llegas a 100 compras y pues aún no te ganas nada Parece que puedes reclamar una de las recompensas principales Así que mi amigo, una vez más, yo ahorita le voy a dar con tickets Incluso me gasté 300 cockpoints No la cagues tú, por favor Mira esto, qué pro Me sigo sacando cosas moradas Y sé que pueden ser repetitivas ya ahorita Pero, hey, tú haz los primeros 10 tiros y sácate todo lo morado que quieras Cosas excepcionales para ti, ¿vale? Ahorita tengo tickets dorados nada más Y vamos a ver qué me sale ahorita Me sale otro marco, ojalá me salga un arma, honestamente No, vale, me sigue saliendo cosas, cosas, no sé En sus países, ¿cómo le digan? Chimbas, cosas no sé qué Pero, bien, ojalá me salió una moto que no tenía otro objeto morado Y con eso ya tendría todo lo que está ofreciendo el juego aquí ¿Se van a repetir las cosas? Puede que sí No te voy a decir que no, mi amigo Puede que sí, ¿vale? Yo actualmente tengo 25 tarjetas doradas Podría estar usando las 25 tarjetas de aquí Y yo ya estaba grabando un video anteriormente a este Diciéndoles gástense en todas sus tarjetas Cafeses, cobre Pero son difíciles de adquirir Pero las doradas valen la pena Gástate las doradas Porque las doradas sigues y sigues acumulándolas cada temporada Y a veces hay cajas que ni te llaman la atención Y ahorita si es que alguien me dice Dimitri, pero no tengo doradas No tengo plateadas No tengo cafeses Pues, mi amigo, ¿qué te puedo decir? No tienes nada, mi pana O sea, ahorrate una temporada A las demás ya me saqué otra cosa morada GG bro, GG pa Y ya estaría ¿Vale? Que yo siento que de las dos cajas ¿Cuál es la que menos vale la pena? Yo podría decir de que esta de aquí es la que menos vale la pena Pues sé que te puede salir algo azul La que más vale la pena podría ser la de las armas Ya que tiene un emote Unas armas hay Que, oye, no están nada mal Y por último Tendría estas Squarfish Que, si tienes alguna Va para la colección Y si quieres la skin Pues yo creo que la skin va a ser la más complicada de obtener Ya que tiene exactamente 2% de probabilidad de que te salga El machete tiene más probabilidad 7 Y estas de aquí deben tener muchísimo menos Tienen 0.50 Así que si quieres la skin Puede ser de que la skin te salga primero Antes que las armas, ¿eh? No te digo que no Mira, ya me salió el machete Y en teoría Ahorita debería salirme la skin Entre los siguientes tiros No creo que me salgan los 20 tiros Tal vez me lleve hasta los 100 ¿Quién sabe? Voy a gastar para que ustedes puedan ver esto Por favor, cámara rápida Vamos a hacer esto rapidito Ok Me sale, no me sale Me sale, no me sale ¿Cuántos tiros más tengo? Me salió la skin Me salió la skin Mira, bro Me salió exactamente en 10 tiros Creo, 10 tiros legendarios 10 tiros dorados Y ahora las armas No he gastado nada de plata Más que al inicio 10 tiros Pero fue porque no leí No vi bien el evento Así que, hey Puedes gastarte Entre los 3 tickets Todo ¿Vale? Todo ¿Vale la pena? ¿O no vale la pena? Yo siento que sí que vale la pena Por eso estoy haciendo un video acerca de esto Si no valiera la pena Yo no hiciera video de estas cositas ¿Va? Dios Y también me gané el emote Voy a mostrarles el emote Y exactamente Aquí estaría el emote Para todos ustedes Una vez más Les quiero decir Yo no recomiendo cosas Si no valen la pena Todo esto me ha salido gratis Y en lo que fue de paga Me salió pura basura De Kalinkar Y me salió Yo que sé Un marco O algo que no me servía Pero En todo lo que he comprado gratis Me ha salido este tipo de cosas También estaría La skin Que estamos viendo por acá Una vez más Les quiero decir Y les recomiendo De que lo hagan Yo ahorita podría seguirle dando tiros Como loco Ya te digo yo Pero No sé si me salga La swordfish Y no la uso en sí Si ustedes son coleccionistas de armas Háganlo Pero ya ¿Vale? Así que nada Aprovecha No la cagues Porque puedes gastar dinero Cuando no deberías Y espero que les haya servido este video Quiero decirles también De que esta temporada Seguramente va a ser Una de las más costosas De todo el juego Puesto de que Va a salir la sirena mítica Ha salido la grau mítica Y hay como Tres o cuatro legendarias Cuatro míticas A ver Hay exactamente Otra mítica Está la Es wishblade La m13 Y lo que sería La chica Creo que ya quitaron a la chica A la Mantarray A la chica O la urban legendaria La quitaron ¿Vale? Pero hay muchas armas Y muchas cosas de paga Muy costosas En esta temporada Así que En lo personal chicos Si ustedes desean apoyar Un poquito más al canal Pues Les dejo el patrocinio Para que puedan recargar Actualmente Están saturados Una vez más Les digo tengan paciencia Pero a la final Hay muchas personas Que han logrado ser recargadas Así que nada También les quiero dar las gracias A Mark Epsons Ya que por ellos No he grabado videos Les quiero decir esto así Simplemente De compas Si te preguntas por qué Y esto ya lo dejo al final Una vez más Es porque me han enviado Un teclado mecánico Y un monitor Y la verdad es de que Me sirvió muchísimo Tuve que remodelar mi estudio Y no pude grabar videos ¿Vale? Esa es una de las principales razones Por las cuales no me has tenido aquí Mostrándote Y diciéndote nuevas cositas Que han llegado a Call of Duty Mobile Así que nada mi amigo Espero que te sirva Y una vez más Todas las personitas Que tal vez hayan recargado Junto a Mark Epsons Estaría agradecido Que comenten aquí abajo Si lograron recargar Si es que pidieron un reembolso Y lo lograron Y si es que no te han recargado Comunícate conmigo Para poder ayudarte Y decirles al equipo de ellos Pero sí De momento yo me despido Y los veo Hasta un próximo video Chao, chao Cuídate Nos vemos Hasta la próxima Que termine este video Con la mejor recompensa Que puede llegar Una katana Ero Bye O sí Veanla completa Chao, ahora sí Cuídate mucho Y gracias a toda la gente Que participe Y me ha permitido crecer Como creador de contenido Y recibir este tipo de premios Me siento muy feliz Chao